información en vivo desde el asentamiento humano hijos de las terrazas en Ventanilla llegamos a la casa de la señora Reina quien pide apoyo para su padre quien tiene una grave infección en el tórax la mitad del pecho y parte de la espalda y también del brazo la situación es tan complicada Karina que el señor no puede consumir alimentos desde hace tres semanas y solo está viviendo a base de suero y una serie de limpiezas que su hija le realiza una limpieza en la herida que nadie le enseñó y que ella está afrontando sola después de que en varios centros de salud le dijeran que eso no es atendible o que requiere de un estudio mayor vamos a conversar con la señora Reina bienvenida exitosa usted nos cuenta que su papá no les contó que estaba mal porque tenía digamos preocupación por ustedes ya que son una familia humilde de bajos recursos sí señorita eso es lo que eso es lo que pasó con mi papá porque él está en provincia realmente él no quería contarnos su lesión que estaba pasando al ver mi situación económica para no preocuparnos no nos no nos contaba ya cuando ya se agravó la situación y su hermano su mi sobrinito nos llamó diciendo que mi abuelito que está muy grave esa es la razón que mi hermanito que está acá ha ido a traerlo cuando fui a traerlo y de con la desesperación al ver su profundidad de herida que tenía en el ni bien llegó llevamos a los al policlínico o Emanuel para que realmente de que hagan una limpieza un tratamiento pero ahí me dijeron que ese costo va a estar muy carito primera sesión son tres mil soles y al ver esa esa situación económica y la verdad no cuento y tuve que regresarme con mi papá y hay y buscar los medios ver la forma para poder ver no mi situación económica lo que lo que me perturba señorita. Usted fue al hospital de Ventanilla estuvo internado ahí me dice cinco días ¿Qué le dijeron? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Por qué está avanzando tan rápidamente esta infección por el cuerpo de su padre? De ese en el hospital de Ventanilla que estaba internado me dijeron que ese necesita un estudio un estudio especialista con especialistas que realmente que ellos no no contaban con esas especialistas tenía que llevar a otro hospital grande que realmente que tienen todo tipo de especialistas que es Cayetano no y me me fui pero ahí me atendía como se lo me dice entrar por emergencia ni siquiera tenían silla de rueda e ingresamos por emergencia y ahí lo atendieron por servicio ambulatorio y lo tuvieron ahí todo un día y para que realmente a las cinco o seis de la tarde para que me digan realmente que no se va a poder internar que realmente no hay cama no y tuve que dijeron que tenías que llevar otro día por consultorio para no sacar citas y tras citas y en esa situación que está mi papá realmente que no podía no no podía hacer ese tipo de trámites es la razón que yo me regresé y no mi papá no soportaría no no soporta prácticamente para pararse en las colas y ahí tuve que regresarme me obligaba que me regrese tenerlo en mi casa buscar los medios señorita hospital cayotán heredia en este horas que estuvo en emergencia le limpiaron le dijeron que tenía que hacer usted como tenía que limpiar la herida nada no me enseñaron no me dijeron nada realmente no me prácticamente no quisieran ni siquiera yo le dije señorita por favor doctor por favor si quiero una limpieza dijeron que no no podemos tocar mientras que no está no se interna no y esa es la razón que yo tuve que regresarme realmente y y aquí estar buscando los medios y por mi propio medio lavando con sábiles con jabón bolívar no a mi manera a ver carina nosotros hemos llegado a este caso porque ellos se alimentan gracias a una olla común que nos pidió el apoyo para esa familia el señor no consume alimentos nada sólido y por eso me dice que hace tres semanas está a base de suero cuántos sueros consume al día y cuánto toma el señor al día y cuánto les cuesta a ustedes como familia al día ya de suero consume normal termina los dos termina y la tercera a veces la mitad no prácticamente son tres prácticamente no y y aguas con otras aguitas de hierbas tuve que tengo que ayudarle no como 27 soles diario diario claro más o menos así señorita carina déjame comentarte que yo ya me he comunicado con su salud para que pueda darnos alternativa de solución y la señora ya ha ido al hospital de ventanilla al hospital de cayetano heredia y no ha sido atendido no le han explicado la señora que tiene que hacer no tiene medicamentos y esta infección sigue avanzando al punto de que el señor ni siquiera puede sentarse y lamentablemente le está generando otras heridas en el cuerpo por la posición en la que se encuentra en una cama nos van a dar la información para poder contactarse con la familia y ver la posibilidad de que el señor tenga una cita médica de manera urgente y saber qué tiene el señor porque es una herida bastante profunda carina no compartimos las imágenes de la situación en la que se encuentra el señor pero repetimos es parte la mitad del tórax y también la mitad del cuero también es del brazo la herida está a rojo vivo carina la piel está bastante afectada y esperamos pronto tener una respuesta de su salud que nos brinde el apoyo que requiere esta familia para primero tener la atención médica y también llamamos a la solidaridad de las personas que nos escuchan para poder ayudar para comprar este suero y los futuros medicamentos que quizás se le vaya a solicitar a la familia por favor un número de contacto no no mío ya 97 42 70 149 repetimos por favor 97 42 70 149 y otro muy bien muchas gracias señora reina nosotros vamos a continuar con este caso carina para encontrar una solución y esta cita que requiere con bastante urgencia información en vivo para exitos en lima 95.5 que nos vemos en el próximo video